¡Suscríbete al canal! El argentino anotaba la bandeja, recuperaba el balón, se desmarcaba a línea de tres y anotaba de forma espectacular el triple. Cinco puntos prácticamente en 15 segundos. Sin embargo, el conjunto visitante mantenía las diferencias. Al descanso, 43-52. Ya en el tercer cuarto, Brian Chase cogía las manijas del encuentro con este inverosímil 2-1. Pero los colegiales querían el encuentro y qué tapón de Nick Caner-Midley sobre el Lamont Barnes. Y más decisivo fue Germán Gabriel con dos triples consecutivos. Y más estudiantes. Tapón de su capitán, Pancho Hasen. El argentino acabó con 18 puntos y también con cuatro triples. Y aquí tenemos el factor decisivo de la victoria estudiantil, Nick Caner-Midley. El norteamericano terminó con 20 puntos y jugadas tan espectaculares como este mate. En los instantes finales del encuentro apareció Robert Battle para sacar toda su furia sobre el aro estudiantil. Pero no fue suficiente y los estudiantiles consiguen su primera victoria en la Liga CB.